muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de a ver si me deja hablar en nota a borderland 3 qué pesado eres loco vamos a seguir con la historia a ver nos quedará este vídeo quizás y el directo de mañana pero vamos a darle un buen a chuchón nos estáis atacando en serio vamos a ver dónde cojones hay que ir chaval que tengo que ir de nuevo para atrás what the fuck no entiendo tío para qué me ha hecho para qué me ha hecho entonces irme tío me han hecho irme para volver no podremos alcanzar el fuerte de los calipso mientras las torretas sigan activas quizá pueda inutilizarlas con un cambio de fuerza pero para hacerlo necesitaré mi amplificador de heridio está en mi laboratorio secreto bajo una antigua mina de dal cercana venga pues vámonos ahora no tengo que hablar con él de nuevo que pesado tío cuando se ponen así en modo constantemente preguntar 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 hablar 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 hola vaya bugeazo tío el no te ha metido dentro si has sobrevivido aún nos queda esperanza tron esto se me hace raro decirlo pero una voz en mi cabeza me ha dicho que necesitas ayuda para entrar en la antigua mina de dal cuanta conmigo un segundo a mazarse vas a valer ser allí no la mina está por allí vale ábreme que me voy ya está feliz caza vale pues vamos a hacer la misión de la mina vamos a hacer un par de misiones y ya yo creo que mañana si terminaremos en directo Borderland y a lo largo de la semana que viene pues iremos subiendo otras cositas no sé exactamente qué subir porque tengo muchísimos juegos ahí para subir así que lo mismo hago una votación por twitter pero tengo The Surger tengo del nuevo Zelda tengo muchísimos juegos que subir así que estaros atentos por si hago una pequeña encuestilla y dentro de nada somos mil y quizás hagamos un sorteito el día que necesitaba una zona oculta en la que poder experimentar con ellos usar un amplificador de heridio a plena vista llamaría demasiado la atención y este bueno por ahí no se puede pasar espero menos de importe ir a falta como se suele decir tú tienes vanas sinceramente para mí la mayoría de las personas solo son un amasijo de formas y colores para el nivel 32 cuando mis poderes se manifestaron por primera vez fue como si la electricidad de toda la ciudad me recorriese el cuerpo de arriba a abajo apoyé la mano en una lavadora para no perder el equilibrio y estalló al instante semanas después seguían apareciendo calcetines desparejados me di cuenta de que no podía controlar mis nuevas habilidades así que busqué algún lugar donde la única víctima accidental pudiese ser yo vamos a intentar subir un nivel más por lo menos vale de todas formas vamos hacia adelante porque aquí tendremos que parar seguro este camino también está bloqueado supongo que es responsabilidad mía guiarte en todo momento debes encontrar un modo de abrir esas puertas para aquí hay heridio lo cogemos como narices se abren las puertas vale habrá que pulsar los botones sin más no a ver cuál de ellas funciona no ok ok los comentarios los comentarios son muy buenos la verdad eh comentario chapo tío chapo por el que ha hecho la traducción los comentarios no hay no chapo por quien ha hecho los comentarios porque la verdad que son son brutales vale no tengo vale se revienta este arma no está mal no termina de gustarme es decir está bien pero quizás deberíamos de vaya tela colega como pega como pega chaval eh que me queda bien metido a ver si recargo rápido o muero vale segunda oportunidad no tengo no tengo tiro necesito 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 un poquito de munición no hay yo no hay solo queda este creo eh esto está hecho esto está hecho ya la capitana en el lodi fuera vale, eso misión completada nos dan como... esto tiene... a ver un momento... voy a coger este creo voy a coger ese sí señor vamos a reponer un poquito la munición, por dios ¿sabes? los restos de la mina de mis antiguos jefes me traen muchos recuerdos los viejos tiempos, cuando era una investigadora ambiciosa con una creatividad ilimitada y sin las cadenas de un concepto tan arcaico como la ética a ver... es que esta se mejora pero... todo el mundo tiene un precio me he colado, me he colado entrando ahí me he colado entrando ahí chaval me he colado como una bestia entrando ahí voy a tirar ahí dos mil granada ¿vale? esta granada está muy rota y bueno, si hago bastante daño me quito de en medio toda esa teamfight ahí le pone delante la mascota tío y no me deja coger las cosas es de loco venga, vámonos ¿no? si Ah, ese está listo ya Ahora vienen muchos por aquí Pero también los vamos a Vale, utilizan arma de romper escudo Voy a meter aquí para Para curarme la vida Vámonos Ahí hay un hippie, lo matamos Un poco de experiencia que dé Ahí también hay un coleccionable Voy a cogerlo ya Subo de nivel perfecto Joder, qué buena, tío Puede que haya algo más arriba Que por eso Voy a subir Cuando están bajando tantos No es fío No vaya a ser que haya No, simplemente hemos entrado Como por una zona secreta Pero esto no es No es algo relevante No, no, para arriba compadre Andemos para abajo Ahí hay un viaje de gente Bestia, vamos a tirar La granada ahí Están todos ya Medio muertos No me jodas, chaval Ahora, ¿eh? Vale Vamos a reventar eso ya Ven, que se encargue la mascota La bestia Voy a ver Es mejor Voy a cambiar Voy a... No, no Voy a cambiarla No sé qué tal va a ir Pero Es mucho mejor En todos los aspectos Necesito pegar un pequeño cambio Una escopeta La vamos a coger sin más Y Es mejor Voy a jugar Voy a probar Voy a probar con esta Uff No, tío No 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 sé yo hasta qué punto Va a merecer la pena Ese cambio No Es más potente Pero no me termina de convencer No No No, no, no No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Mira, voy a cambiar, tío Mira, voy a cambiar Porque no me gusta Creo que era esta Sí, era esta Vale, hay que ir para allá Muy bien hecho El laboratorio está cerca Y como mis profesores me decían Estás progresando Así que por favor Deja el soplete No me merece ahora mismo La pena cambiar eso Voy a vender todo Hay muchas armas Pero no entiendo ¿Por qué no me dan Un nivel adecuado? Me refiero Si estoy en X nivel alto Lo cambio por este Son todos ráfagas, tío Son todos ráfagas, loco A ver, es para cambio No me gusta nada No me gusta nada La escopeta esta Es brutal También un poquito Hacia delante Vale, esto que analices es Ah, vale Esto es Vale, lo mato Para que me den cositas Sí, sí Lo vamos a matar Bueno, lo vamos a matar Lo vamos a intentar Ojo Lo vamos a intentar Bueno, bueno, bueno A ver si no morimos Para variar Morimos Claro que sí No me gustan Esos armas, tío No me gustan Necesito un arma Un poquito más Necesito el otro arma, tío Necesitamos el otro arma Vamos a cambiarlo de nuevo Es que no tiene nada que ver Es que Vale, soy Tarugo Ah Soy un tarugo Ahora sí Vámonos 10.000, eh Por caerme ahí Como un Hírulo, eh Ojo 10.000 Por caerme ahí Como un troll Voy a matar A ese bicho No le quito nada de vida Uff, pero no le quito nada de vida, loco Curioso, eh Curioso caso el de No le quito nada de vida No entiendo, la verdad Es muy, muy duro, eh Es esto ¿Dónde va? Ah, vale Lo tengo aturdido Joder, claro No me acordaba No me acordaba Que cuando utilizaba melee Vale, es la última habilidad Que tengo equipada Cuando utilizaba el melee Quedaba como poseído Vale Que no me acordaba de eso, tío Soy un carajazo, tío No utilizo Las habilidades Que tengo que utilizar Vamos a ver Aquí ¿Hay algo? ¿Puede que haya algo aquí? Pues cosa mía, tío O más arriba Qué bueno, tío Qué bueno, tío Cómo hemos encontrado eso ahí Juntos empezamos a buscar pistas Sobre Necrotacello El mundo perdido De los heridianos Estás muy cerca Pero como todo y todos En Pandora Ah, tengo un punto de habilidad Vamos a gastarlo, compañero A ver Hice un equipo Esta es la de Tremendo, tío Vamos a avanzar un poquito Vamos a avanzar un poquito Vale Nada interesante He tirado la granada ahí Bueno, por hacer un poco de daño Pero vamos a pasar de eso ya Y vamos a seguir adelante Vamos a coger munición No me fío ni un pelo No me fío ni un pelo ¿Qué pasa? ¿Dándote un voltio Por una mina abandonada? Vale, vale Entiendo Bueno Solo era para decirte Que estamos trabajando en Estamos preparando Una gran sorpresa Lo vas a flipar Te va a encantar Roy, venga ya Ya lo habíamos hablado En fin La gran cámara nos llama Hasta luego Superfan Necrotacello La primera vez Que oí el nombre Del mundo natal De los cristianos Puede la fecha de eso Y de todo Y para muñecas Cuando nos encontramos Con una ruina A ver Por el lateral No hay nada Eso ya lo he activado Seguimos por aquí abajo Eso, listo Lo ideal Sé que hay un arma Que tiene como un Como unos tiros automáticos Para que se me entienda Pero no la hemos encontrado Vale Me lo estaba marcando aquí arriba Y ahora Y ahora Acaricia la ramoneta En serio Confía Cállate 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 Ayúdame Ayúdame Bestia Es esta ¿No? Vale Venga ahí Me quedo aquí bloqueado No, ¿verdad? Gracias Voy a morir Es probable Es probable Es probable que muera Le carga rápido Que se está Menos mal Que la habilidad Esta De la bestia Me ayuda muchísimo Si no Que bien me vendría ahora Una granavita Compadre Encima todo Y casi sin munición Que grande Vale Resiste Voy a morir Compañero Si muero Si, si, si Necesito munición Tío Necesito Necesito coger Ahí, ahí, ahí Necesito coger Cositas Hace un daño Terrible Tío Hace un daño De la leche Buah Voy a morir Vale Otra oportunidad Por sabor Vale Otra menos Voy a animar a la bestia Porque si no Tiene que Tiene que ya Reventarla Tiene ya que Reventarla Compañero Gracias Kate Ya nos pondremos Al día Bien Busca cámaras La entrada Está al final Del pasillo Ya casi estás Joder Es que Encima resiste A eso Tío Ya está Joder Muy duro Tío Es muy duro Eso Coge dinero Coge ahí dentro Eso Ok Seguimos Adelante Ahí está Mi amplificador De heridio Tenemos que llevarlo A reposo Excelente Y que conste Que nadie Puede entrar En mi laboratorio Pero contigo Haré una excepción Por esta vez Vale Y ahora ¿Qué quiere que Cargas el reactor? Ya veo Porque Lilith Siempre confía en ti Para Bueno Para todo Por ahora Podemos poner El amplificador En reposo De Roland Ya le he dicho Vale Pues vamos a ver Galaje Perfecto Vamos a terminar Esta misión Y en principio Pues lo dejaremos Lo dejaremos Por aquí Que tampoco quiero Hacer un vídeo Muy largo Y espero Terminarlo Mañana Aunque bueno Si morimos Siete veces Como es habitual Estamos jodidos Lleva el reactor Para ponerlo A salvo Perfecto Vámonos Ahora se liará No va a ser Todo Coser y cantar ¿Verdad? Sus muertos A caballo Los bandidos Los han visto Pino de dron Ya está ¡Venganza! Joder Hormigarañas Oye Te convendría Mantener las distancias Por dentro Dan aún más asco Es una larga historia La papilla De hormigarañas Es un manjar Para los bandidos Que lo sepas Ahora ve Ahora si son más duros Ellos Ahora se le nota Que son como Un poquito De más duros Tranquilo Que te calles ya Loco Que me estás poniendo nervioso Chalao Vamos a devolvérsela Tenemos compañía Protege el cargamento Vámonos Cárate ya Cojones Ahora vamos a seguir Detrás de ellos Casi ahora mismo Vale Hay que subir Por la izquierda ¿No? Uf A uno Vamos a devolvérsela Aún no estamos a salvo Vamos a meterles caña Es una nave De los hijos Corrí Cuidado Torretas Las torretas Me ponen triste Desde que Troy Calypso Me quitó las mías Se van a enterar Bueno No soy yo Quien se va a enterar No soy yo Quien se va a enterar Si nosotros O ellos Voy a pasar de ellos Porque están tan peor Que no puedo Muerte a todos Los vehículos Lo he dicho yo ¡Bone! ¡Destruyelos! Que ningún vehículo Escape a nuestra era Nos viene bien La música esta de Jack Salió relajante En plan Cuando está destruyendo Todo Es mortal Falta poco A ver si es verdad Loco Bueno ya está Ya está Ya está No soy yo Puedo No El camino está bloqueado Busca cámaras Dispara al tanque Conduce Tron Es la Gorra Joder Joder Conduce Sabe En plan Pero que yo Tendrás que abrir El camino Algo No tío La gente es Destroyer No no Eso ya está Ya estamos dentro ¿No? Espero que sea ahí ¿No? Y es aquí Dentro Ya Let's go Menos mal Vamos Vamos para dentro Vamos a ver Cuanto nos queda Creo O espero Que no Que no nos quede mucho Aún así Ya os digo que Lo terminaremos Mañana en directo Porque hoy Vamos Lo vamos a dejar Ya en breve Es decir En cuanto terminemos Esta misión Lo vamos a dejar Por aquí Te necesitaba Bestia Vale Vamos a A ver Que hay por ahí Está arriba Ok Venga Roland Que eres un pesado Oye Busca cámaras Tengo que reconocerlo Mira que he tenido Viajes moviditos Pero ir contigo El volante Es la hostia La hostia Si alguna vez Quieres darte una vuelta Por ahí A bésame Tron Será Tron Chante Ya Ya veo Tranquilo Te perdono Misión completada Vamos a ver Que hay por aquí Ahora O donde hay que ir Vale Vamos a ir de nuevo A Santuari Vamos a hablar Con quien tenemos Que hablar Y lo vamos a dejar Por acá Y ya mañana Espero Que mañana En el directo Termine Porque tengo Dos mil millones De juegos Pendiente Para reventar A ver Si puede ser Que Yo sabía Que este iba A durar bastante Es decir Si sabía Que es un Loot Un game Loot Iba Iba a durar Bastante No iba a durar Diez horas Y el mapa Joder Compadre Te cuesta Un poquito De vez en cuando Tenemos que hablar Con Lilith Vale Pues hablamos Con Lilith Vale El amplificador De heridio De Tannis Está en su sitio Y las fuerzas De Vaughn Están listas Esta es la mejor Oportunidad Que vamos a tener Para derrotar A los Calypso Está entrando Una transmisión Los Calypso Vale Esto va a ser Interesante Que ventana Que pasa Loco Hostia puta Loco Joder Y el poder Que tiene Chaval El boss Final Nos va a costar Un trabajito Que flipas Ongo 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 Se va a liar Se va a liar Lilith Debemos evitar Que Troy Abra la gran cámara Pero mientras Siga obteniendo El poder del heridio Será prácticamente Invencible Pues cortemos Su suministro Busca cámaras Cuando Tannis Inutilice las torretas Liderarás Un asalto terrestre Los voy a desmembrar Y quien desee morir Puede enfrentarse A Tyrin y Troy Quien desee morir Dices Ese es mi único deseo Uff Tiene ya pinta De que Vale Despídete de Tannis Despídete de A ver Este quien es Esta quien era A ver Realmente tenemos que hablar Con todo el mundo Menos con Lilith Vale Así que vamos a despedirnos De todo el mundo Venga va Venga Pasamos de Tannis Vamos a Despedirnos de Vamos a despedirnos De todo Vale Más para abajo Hay que ir Venga Pues vamos a Abajo del todo Nos despedimos También de Ahí está Venga Me despido Yo también De 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 Marcus Hombre Gracias Loco Hombre Ya te digo yo Que si Ya te digo yo Que si Un baile por un dólar Un baile por un dólar Va y busca cámaras Parece que hemos llegado Al final del camino Como dicen por ahí Confío plenamente En tu habilidad Para enviar al vacío A tus enemigos Mientras se dejan La garganta Siempre lo consigues Pero por si acaso Wenryd y yo Queríamos darte esto A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está con quien Tengo que hablar ahí abajo Tío ¿Está aquí dentro? ¿Dónde carajo está Chaval? ¿Ha quedado ahí un poco Bug? ¿What? ¿Ha quedado un poco Un poco bugger? Parece que sí Vale Pues nada Me voy a Voy a hablar Con los demás Eh corazón Vas a cargarte A los capullos De los Calypso De una vez por todas ¿No? Me siento mejor Sabiendo que el destino Del mundo Y hacen dos Hábiles manos Pero antes de irte ¿Por qué no pruebas Mis tragaperras Una última vez? Algo me dice Que hoy es tu día De suerte Uh Vamos a probar Venga A ver si A ver si Nos va a dar algo especial Uh Esto chaval Flipa Equipar Hombre Ya te lo digo yo Si Puede ser Puede estar bien Puede estar bien Falta hablar Con unos pocos más Vamos a ver si La de abajo Se ha desbugueado Que tiene toda la pinta De que no Mira aquí está A cero Ya es la hora La guerra Acabará Bisotealos Vale No nos da No nos da un carajo Realmente Simplemente Nos pone los dientes Largos Y ya está Vamos a terminar De despedido De todos Antes de irme Vale Y ya Lo otro Lo dejamos Para Recoge el regalo De Hammerlock Hammerlock ¿Dónde carajo Está Hammerlock? Es Lilith Después de lo de Maya Me vi perdida Ya te haces Pero tú saliste adelante Tú nunca te detienes ante nada Busca cámaras Venga Vamos a aplastar Esos dos juntos Por Maya Camerlock Tío ¿Dónde estaba? Camerlock Loco ¿Qué cojones chaval? Ahora Me tengo que despedir También de Claptrap Me está rayando ¿Dónde estaba Hammerlock? A ver Dónde estaba ¿Por qué no me marca Lo de El regalo De Hammerlock Tío Vamos a ver Si lo buscan Si lo encontramos Tío No dispares No dispares Quiero decir Vale Yo me he despedido De Cero Y no me ha dado Un carajo Vale Necesito encontrar Hammerlock Creo que está por aquí arriba No sé No sé dónde carajo Está el puto Hammerlock Ahora Tío Pues nada Por querer ir deprisa Al final Vamos a perder Dos horas aquí Buscando a Hammerlock Que tiene que estar Por aquí Efectivamente Ahí está Hammerlock Vale Para esto vengo Chaval Para esta mierda Vengo Tío Para esta mierda Vengo Y ahora Es pedir Que la Venga Lo dejamos Por aquí Gracias Gracias Loco Bueno Pues vamos a hablar Con Lily Ya Ok Hora De aniquilar A estos Calipso Y salvar Pandora Y luego Nos vamos De fuerza De innovadores Ok Pero Pero No me voy a ir Voy a dejarlo En el Teleport Voy a dejarlo En el teleport Y aquí Es donde Lo vamos a dejar Y así Tiene pinta De que es El tramo Final Así que nada Muchísimas gracias A toda gente Por haber visto El vídeo Por el apoyo Que le estoy dando Al canal Por el apoyo Que le dais A los directos Cada día Y bueno Parece que estamos Llegando a los mil Dentro de poquito Entonces os voy a sortear Lo más probable Que un juego A elegir De instagaming Vale O un juego De overwatch O un overwatch Perdón O el juego Que vosotros queráis O unas 25 cajas En fin Estoy un poco ahí A expensa De que voy a hacer Pero Atentos Porque se viene Sorteito Para celebrar Que vamos a ser Mil hippies Algún día Espero que dentro De pronto Pero dentro De pronto Es nada Muchísimas gracias A todos por el apoyo De verdad Si no estáis suscritos Por favor Suscribiros Que a mi me ayuda Muchísimo Y nada Nos vemos En los próximos vídeos Adiós